El personaje es la máscara que le has vendido a todo acerca de lo que tú querías que los otros creyeran que tú crees ser. Lo has elaborado muy bien, lo has ofertado a los otros, te has buscado la vida para que te lo compren y te lo compraron, te compraron, te compraron la imagen para evitar que te rechacen. El hacer que emerge del personaje siempre especula, muy bien prediseñados para conseguir aquello que quiere. Entonces es un hacer interesado, porque el personaje es el resultado de la conversión del impacto energético que hemos tenido de papá y de mamá. Lo externo te arroja un, vamos, un misil en el centro del corazón. Cuando ya eres adolescente ya estás listo para estar muy cabreado con la sociedad, con los otros y naturalmente contigo mismo. En el momento que te vuelves consciente, el personaje no puede aparecer, porque lo pillas antes. Cuando uno se atreve a abrir la cajita de Pandora y a mirar adentro, en el mismo momento que te abres la caja y miras, empiezas a madurar. La cajita de Pandora y a mirar adentro, en el mismo momento que te abres la caja y miras, empiezas a madurar.